Hay todo en ti Hay todo en ti El fuego y la ternura para mí El rencor y el sentimiento Eres tierra y firmamento para mí Por eso ayer Cuando te vi Yo sospeché que tú serías para mí Algo me dijo que mi vida estaba allí Lo que buscaba todo, todo Estaba en ti Por eso amor Sin más que hablar Ni se te ocurra suspirar si no es por mí Pues así mismo como encuentro todo en ti Encontrarás lo que tú quieres Todo en mí y todo en ti Hay todo en ti El fuego y la ternura para mí El rencor y el sentimiento Eres tierra y la ternura para mí Por eso ayer Cuando te vi Yo sospeché que tú serías para mí Algo me dijo que mi vida Algo me dijo que mi vida estaba allí Y ahora mismo como encuentro todo en ti Encontrarás lo que tú quieres Todo en mí Todo en mí y todo en ti Hay todo en ti Algo me dijo que mi vida